Estas son las confesiones de un sicario, el diario de un hombre que corrompió a políticos de todos los partidos y a policías de todos los niveles. Hoy tiene 23 años de edad y lleva 7 años como sicario, empezó a los 16. Desde niño ha llevado una vida llena de violencia, despierta con Loret, tuvo acceso para entrevistar a un personaje que ha cometido atrocidades que forman parte del mecanismo del horror empleado por el crimen organizado para literalmente tomar en los municipios el poder que le correspondería al Estado. Todos los días reportamos el saldo de muerte de ese mecanismo y tenemos que actualizar la cifra de asesinatos. Tenemos que advertirle que el relato contiene expresiones muy fuertes, crudas, espantosas. Creemos que se trata de un documento periodístico que refleja, exhibe y denuncia todo esto, pero sabemos que lo que escuchará puede resultar ofensivo y puede dejar una impresión muy fuerte. El contenido de su relato, repugnante como es, sirve también como una especie de guía para entender lo que ocurre, para no quedarnos en el reporte de las muertes y profundizar en el fenómeno. Esperamos que sirva también a los responsables de enfrentarlo para definir maneras de terminar con esa epidemia de violencia. En el equipo de «Despierta con Loret» se discutieron largamente las implicaciones de transmitir este reportaje especial. Consideran que la entrevista es un documento periodístico único de la descomposición social, política y criminal que tiene hundidas a amplias zonas del país en la peor crisis de violencia que se recuerde y una guía para entender el horror que hemos visto en la última década en México. La impunidad que ha llenado al país de luto y que ha dejado miles y miles de desaparecidos, un sicario, un asesino a sueldo, explica cómo funciona la maquinaria. El crimen organizado financia campañas de candidatos a alcaldes por las buenas o bajo amenaza de muerte, a ellos y sus familias. Cuando ganan, les cobran en mensualidades del dinero público y terminan incorporándolos al negocio, ya con ganancias para ambas partes, y si no, los matan. Se apoderan de los recursos para obra pública con violencia, con lo que agrandan el negocio y perpetúan el círculo vicioso, sometiendo a autoridades, empresas y ciudadanos. Dan protección armada a las autoridades electas, cooptan a los policías, los ponen a su servicio o los matan. También es un relato de cómo un adolescente cualquiera en una pequeña población cualquiera del país es reclutado como halcón para avisar de la presencia de policías, es habilitado como vendedor de droga, pasa a ser aspirante a sicario, es entrenado en la sierra con cientos de jóvenes iguales, de los cuales sobrevivirán sólo los más sanguinarios, los capaces de pasar pruebas salvajes, inhumanas. Ese joven cualquiera se gradúa de extorsionador, torturador y asesino de cientos de personas, un trayecto recorrido de los 16 a los 23 años de edad, con información de Despierta con Lourette MLV. ¡Gracias! ¡Gracias!